Corazones, ¿están ustedes listos para meditar? Vamos a ir a comenzar a meditar el día de hoy. No puedo creerlo, estamos en la meditación número 31 de este paquete de meditaciones dedicados a ver si es cierto que somos seres completos, a ver si es cierto si esta completud se puede manifestar en plenitud en nuestra vida cotidiana. La número 31, no puedo creerlo. Gracias por acompañarnos y ser partícipes de este recorrido. Y ahora dentro de este grupo de meditaciones de ser pleno, estamos investigando y sintiendo cómo aquello que nosotras realmente somos se manifiesta, se expande a manera de energía radiante que irradia de manera natural desde nuestro centro. La energía sabemos que siempre está en movimiento, sabemos que es luz y que por lo tanto está irradiando todo el tiempo. Entonces cuando nosotras, nosotros nos expresamos de forma radiante, lo único que estamos haciendo es dejar que sea aquello que realmente somos. Y para conseguir hacer esto, estamos apoyándonos en el mapa energético de los chakras. Hay muchos tipos de mapas energéticos, ¿no? En la acupuntura se utiliza uno, en la anatomía se utiliza otro y así. Y estamos utilizando este de los chakras porque es de pocos puntos y es realmente sencillo de comprender y muy práctico. Ya lo estamos viendo, ¿no? Ya hicimos el primero, el segundo, el tercero y ahora vamos por el cuarto chakra. Lo que estamos haciendo en el cuarto chakra, este es el chakra que está ubicado a la altura del corazón, es decir, más o menos a medio esternón. Sabemos que nace, podríamos decir, desde el centro de nuestro cuerpo y se expresa a todo alrededor del cuerpo, es decir, el pecho, los costados y atrás, más o menos a la altura de los homóplatos. En este chakra vamos a explorar el amor incondicional. Sí, lo podemos visualizar de un color verde para las personas que están familiarizadas. Este es un color como de jade, como que si el jade tuviera una luz desde adentro, ese es más o menos el color de este cuarto chakra. Y, bueno, ¿qué sucede? Cuando nuestro chakra no está siendo muy feliz, estamos entonces experimentando falta de fe, apego, angustia y, bueno, también soledad, ¿no? El cuarto chakra es el chakra del amor incondicional. Y entonces, cuando nuestro chakra está contento, tenemos una sensación de completura, de poder amar a todo y a todos. Un ejemplo para mí muy claro de cuál es este amor incondicional es cuando estamos frente a un paisaje hermoso y lo que sentimos es maravilla, agradecimiento y amor. Ese asombro, ese sentir que es una muy afortunada de estar viviendo ese momento y esa sensación de conexión con todo alrededor, saber que tú eres parte de la vida, ese para mí es esta conexión del cuarto chakra. Buenos días, buenos días, querido Alonso. Buenos días a todas y a todos que nos estamos reuniendo para meditar juntos. Entonces, sentimos en la vida cotidiana que hay diferentes grados de amor, ¿no? Está este amor inmenso que sentimos y a veces sentimos un amor que no está tan grande, ¿no? Como cuando nos recordamos de alguien a la que le teníamos afecto hace 40 años o 20 o 10. O simplemente hay veces que no estamos sintiendo amor y que al contrario sentimos tal vez desprecio o animadversión hacia algo o hacia alguien. Esto que experimentamos como grados de amor nos habla en realidad de qué tan abierto o qué tanto está fluyendo este chakra del amor incondicional. ¿Y qué es? ¿De qué forma podemos hacer que esto esté abierto? Es decir, la cantidad de amor que estamos sintiendo es directamente proporcional a el silencio interior que estamos cultivando. Entonces, es muy interesante porque para cultivar cualquier flujo de energía de nuestro cuerpo nuevamente la puerta es el silencio interior. Entonces, eso vamos a estar haciendo esta semana. Digo, este día de hoy vamos a estar practicando esta energía del afecto incondicional y la vamos a activar. Así como hemos ido activando todos los demás chakras, vamos a activar este para abrirle la puerta a aquello que ya somos. Esto me encanta a mí. No se trata de que nos tengamos que esforzar para ahora ser más bonitas y ahora sí amar incondicional. No, no. Lo que vamos a hacer es simplemente sentir esta energía que está dentro de nosotras y dejar que irradie. No tenemos que esforzarnos, no tenemos que tener méritos, simplemente es nuestra naturaleza de nacimiento. Y al permitir este flujo natural de nuestra energía podremos ver cómo los obstáculos se remueven dentro de nosotras y alrededor nuestro permitiéndonos vivir esta conexión que tenemos hacia nosotras mismas, hacia lo que nos rodea y hacia los seres con los que convivimos. Muy bien, corazones. Pues, una vez hecha esta breve introducción, vamos a meditar. Muy bien. Entonces, nuestras piernas dobladas al frente sin cruzar, jalamos los glúteos para atrás y para arriba. Erguimos la columna vertebral, bajamos los hombros para separarlos de la cabeza y abrimos un poquito el pecho. Nuestra columna vertebral erguida, las manos sobre los muslos en la posición que querramos y cerramos los ojos. Vamos a meditar, corazones. justo la energía del chacra del corazón es muy clara en representar aquello que realmente somos y cuando le abrimos la puerta, estamos abriendo la puerta a la manifestación de tu ser. y siente tu cuerpo desde adentro. hay alguna parte del cuerpo a la que le quieras modificar la posición hazlo ahora ahora relaja los pies los dedos de los pies relaja los tobillos relaja las piernas y respira sintiendo tu respiración hasta el abdomen relaja las rodillas y vas a lo mejor haciendo pequeños ajustes relaja los muslos los glúteos relaja las caderas los glúteos relaja la espalda la espalda baja la zona lumbar la zona de los riñones y como hemos dicho antes si emergen sentimientos respíralos que tu respiración permita que fluyan que tu respiración las caderas relajas la zona de los riñones ahora relaja la cintura y el abdomen y suelta cualquier opresión o tensión que tengas en el abdomen y de paso si sale algún sentimiento buenísimo porque entonces ahora lo puedes soltar y el abdomen y el abdomen y el abdomen y el abdomen sientes tu respiración en el abdomen cada vez más profunda y cada vez más relajada ahora relaja toda la espalda modifica si lo deseas la postura de tu espalda y suelta las tensiones musculares o nerviosas que pudieras tener y relajas la espalda ahora relaja las manos los brazos y los hombros nuevamente si gustas ajusta tu posición y relajas relaja los hombros los homóplatos las axilas y los homóplatos ahora relaja el pecho y los costados relaja tu cuello la garganta la nuca relaja la cabeza y al relajar la cabeza relajas la mandíbula la lengua, los labios relaja los oídos las mejillas, la nariz relaja los ojos, la frente relajas la cabeza relaja todo el cuerpo verifica la posición de toda tu estructura corporal y relaja no 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 Ahora, hazte consciente y renueva tu conexión con la tierra. Siente como el afecto, reconocimiento y agradecimiento que tienes hacia la tierra nace desde el centro de tu ser y llega hasta el centro de la tierra. Y siente también como el afecto, la alegría y el reconocimiento del centro de la tierra llega hasta tu centro, en un puente mutuo. Ahora, motivados por este vínculo o propiciados por este vínculo, siente tu primer chakra en la base del cuerpo, en el perineo, visualiza, imagina o siente una energía, un vórtice energético de color rojo profundo que gira. Este es el chakra del arraigo, de la confianza, de la pertenencia y el vínculo con esta tierra, es el chakra físico, el de nuestra manifestación física. Imaginalo con una energía rojo profundo y que gira. Es el chakra de la valentía. Y aquí puedes decir, yo activo mi estabilidad. Ahora, sube tu atención y llévala al punto que está entre el ombligo y el pubis. Estás en el centro de tu cuerpo. Este es el chakra sacro y este lo puedes visualizar de un color naranja. Este es el chakra de la creatividad, de la pasión, de la alegría. El chakra es el chakra que nos lleva a la acción, nos impulsa. Puedes visualizar de un color naranja y que gira, expandiendo esta energía y puedes decir, yo activo mi felicidad. Y sientes cómo se expande y se irradia. Esta energía color naranja de felicidad, todo alrededor tuyo, sin que tú tengas que hacer ningún esfuerzo. Simplemente le has abierto el espacio. Ahora, sube un poquito tu atención hacia el tercer chakra. Este tercer chakra lo puedes sentir en el centro de tu cuerpo, a la altura entre la punta del esternón y tu ombligo, donde está el plexo solar. Esto lo puedes visualizar de un color amarillo o dorado, que se expande todo alrededor tuyo. Este es el chakra de tu voluntad, de tu independencia y de tu confianza. Y puedes decir mentalmente, yo activo mi poder. Gracias. 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 Respiraciones profundas que mueven tu abdomen. Ahora visualiza, imagina o siente una pequeña luz verde en el centro de tu cuerpo a la altura del corazón. Obsérvala. ¿Qué sensación te provoca? Y ahora deja que crezca. Esta es la energía del chakra del corazón. esta es la energía del corazón. Aquí estamos hablando de la expresión de nuestra identidad social, de nuestras relaciones afectuosas, de la compasión, la esperanza. Y deja que crezca. Simplemente ábrele las puertas. Toda esta energía irradiará naturalmente sin esfuerzo tuyo. Gracias. Gracias. Y para colaborar en este abrir de puertas a la energía, puedes repetir mentalmente yo activo el amor, yo activo el amor, yo activo el amor. Y sientes como esta energía de color verde, de esperanza, compasión y amor, el amor infinito emana desde tu centro porque es tu naturaleza, tú eres energía y la naturaleza de la energía es irradiar. Yo activo el amor. Gracias. 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 amor ha quedado activado, que esta energía radiante de color verde queda activa, comienzas a respirar más profundo, sueltas toda visualización, sueltas la frase, inhalas y exhalas, inhalas apretando los puños y los pies y exhalas soltándolos, inhalas, aprietas todo el cuerpo, sostienes lo apretado un ratito y después exhalas y estiras todo el cuerpo relajándolo, otra vez y exhalas, otra vez y exhalas y una vez más y nos estiramos, nos estiramos, nos estiramos, ahí, aquí estamos ya corazones, ya. Esta energía del amor activada, cuéntenme porfa en sus comentarios, cómo sintieron esta activación, sí, sí, sí se pudo sentir, si, si se sintió esta emanación o irradiación de este amor, de esta, esta fe, esta, esta esperanza, este, la compasión, ¿no? Lo que nos une con todos los demás seres, ¿sí? Escríbanme y pues nos vemos mañana para practicar, ¿les parece? Mañana meditamos nuevamente juntas. Muchas gracias por estar aquí y hasta mañana. Muchos besitos.